¡Lifty y Scoop! Los robots y Lea Van al área de juegos ¿Quién es más rápido? Vamos a jugar Y construir coches Rueda, motor, capó Las autopartes van Con Leo el camión ¡Leo! ¡Leo! ¡Leo el camión! Aquí están todos los robots Están haciendo una carrera en el campo ¡No puedes atraparme! ¡Oh no! Y aquí están Leo y sus amigos ¡Hola camiones! ¡Bendito seas Lifty! ¡Hola! ¿Divirtiéndose? ¿Una carrera? ¡Ja ja! ¡Scoop también quiere correr! ¡Y uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! Los robots están despegando Los robots están despegando Pero las ruedas de Scoop están atascadas en la tierra ¡Oh! ¡Robots! ¡No se rían! ¡Oigan! ¡No es gracioso! Ayuden a Scoop a levantarse ¡O.. Mmm.. Mmm.. ¡Muy pesado! ¡Oh! ¡Lifty y yo te ayudaremos a levantar! ¡Leo y Lifty son más grandes y más fuertes que los robots! ¡Oigan! ¡Tenemos que podar el heno! Hay maquinaria agrícola llamada empacadora circular. Recoge el heno y la enrolla en grandes pacas cilíndricas, que son fáciles de transportar. ¡Aquí están las partes! ¡Vamos a armarlas! ¡Hagamos pacas! ¡Sí! ¡Serán así de grandes! Primero construiremos la cámara de empacado. Aquí el heno se enrolla en fardos. Fijemos la recámara al chasis azul claro. Pongamos el cilindro morado con puntas en el recogedor amarillo. El cilindro girará y recogerá el heno del campo. Coloquemos las ruedas. El acoplador. Y el panel trasero con las luces. ¡Está listo! ¡Todavía no! ¡Aún no hemos terminado! ¡Creo que falta algo! ¡Algo falta! ¡Eso es correcto! ¡¿Cómo se moverá la empacadora por el campo? ¡Ja, ja, ja! ¡Robots! ¡No pueden tirar de él! ¡Necesitamos un camión! ¡Los robots quieren que Scoop lo jale! ¡No lo creo! ¡Síganme! ¡Hola! ¿Puedes ayudarnos a escoger el camión? ¡Por supuesto! ¡El camión de basura no servirá! ¡La cosechadora tampoco! ¿Qué tal un barrendero? No es bueno. ¡Lea ha hecho tu elección! ¡Sí! ¡El tractor! El robot rojo está listo para conducir. ¡Nos vamos! Conectaremos el tractor al remolque. Intenta otra vez. ¡Buen trabajo! ¡Está funcionando! El cilindro violeta está recolectando el heno. Luego, los fardos salen de la cámara de empacado. ¡Mira! ¡Otro! ¡Terminamos! ¡Se ha cosechado todo el heno! ¡Ahora juguemos! ¡Scoop ha construido una torre de heno! ¡A las escondidas yo los busco! ¡Escóndense! ¡Y uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Aquí voy! ¡Los robots se quedarán sin tiempo para esconderse! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! El tren va haciendo chuchuchu y sus vagones bailan Un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chuchuchu, avanzando chuchuchu Miau, 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 miau El gatito va haciendo miau en el tren El tren va haciendo chuchuchu y sus vagones bailan Un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chuchuchu, avanzando chuchuchu Guau, 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 guau El tren va haciendo chuchuchu, avanzando chuchuchu Mu, 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 mu La vaquita va haciendo mu en el tren El tren va haciendo chuchuchu y sus vagones bailan Un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chuchuchu, avanzando chuchuchu Oink, 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 oink El cerdito va haciendo oink en el tren El tren va haciendo chuchuchu y sus vagones bailan Un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chuchuchu, avanzando chuchuchu I, 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 i El caballo va haciendo i en el tren El tren va haciendo chuchuchu y sus vagones bailan Un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chuchuchu, avanzando chuchuchu Me, 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 me La ovejita va haciéndome en el tren Leo y sus amigos están hoy en la granja Hicimos un gran trabajo Hicimos fardos de heno Hay mucho trabajo que hacer en la granja Los robots están corriendo por el campo divirtiéndose Sí, recogimos casi todas las manzanas ¿Quién se está comiendo las manzanas? ¡Esperen! ¡Vayamos a dar un vistazo! Esos son los que se han estado comiendo todas las manzanas. ¡Los caballos! ¡Oh! ¿Dónde están los caballos? ¡Huyeron! ¡Ahí están! Comiendo heno en el campo. ¿Dónde se quedarán los caballos durante la noche? ¡Seguramente les dará mucho, mucho frío! ¡Ya sé! ¡Vamos a construir un establo! ¡Un establo! ¡Sí! ¡Con comederos! ¡Y con manzanas! ¡Vamos! ¡Sé dónde construirlo! ¡Vamos a ver dónde Leo va a construir un establo! ¡Una casa para caballos! ¡Aquí! ¡Ajá! ¡Es bonito! ¡Scoop prepara la base! ¡Miren! ¡La hormigonera trajo hormigón húmedo! Ahora lo está vertiendo en los agujeros, para los postes que sostendrán el techo. Pero, ¿dónde están los caballos? ¡Ven, ven! Son un poco tímidos. Leo trajo la madera. Estos son los soportes que sostendrán la estructura estable. Los arcos van en la parte superior para sostener el techo. Las particiones estables van en la parte inferior. Paredes. Techo. El establo está listo. Construyamos una pequeña valla a su alrededor. Y un muelle. ¿Te gusta, Scoop? ¡Hurra! ¡Todo listo! ¡Bonita y cómodo! ¡Olvidamos instalar los comederos! ¡Derecha! ¡Necesitamos adjuntarlos a las particiones estables! ¡No! 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 Los comedores están en su lugar. Robots, ¿pueden traer un poco de heno, por favor. ¡Los robots están felices! ¡Los robots están felices de ayudar! ¡Ahí los caballos pueden caminar y jugar! ¡Pueden saltar sobre esta barrera y beber de este recipiente de agua! ¡Oh! El robot rojo no puede levantar el fardo de heno. ¡Es muy pesado! ¡Parece que tiene una idea! ¡Ten cuidado, robot morado! ¿Estás bien, robot azul? ¡Sí! ¡No peleen, robots! ¡Miren! ¡El tractor! ¡Allí están! ¡Los robots trajeron el heno! ¡Pongámoslo en los comederos! ¡Ja, ja, ja! ¿Está todo listo? ¿Podemos llamar a los caballos? ¡Ajá! Los caballos están entrando al establo. ¡Buen provecho! Scoop quiere acariciar al caballo. Pero él la sobresaltó y ella no lo deja. ¡A los caballos les gusta el nuevo establo! ¡Hurra! ¡Hora de un bocadillo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Tomaste al caballo, Scoop! ¡Ja, ja, ja! Los robots también quieren acariciar al caballo. ¡El caballo se esconde de ellos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hermoso establo construimos! ¡Los caballos se sienten muy cómodos aquí! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Este es el dedo pulgar! ¡Ja, ja, ja! 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 Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo estás hoy! ¡Este es el dedo anular! Bebé, bebito, chiquitito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Este es el dedo meñique Pulgar Índice Corazón Anular Meñique Muy bien Ha, ha, ha Ha, ha El autobús rojo conduciendo va por la ciudad, por la ciudad El perrito va haciendo guau, 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 por la ciudad El autobús naranja conduciendo va por la ciudad, por la ciudad El chivo va haciendo pe, 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 por la ciudad Mi silencioso El autobús amarillo conduciendo va por la ciudad, por la ciudad El gatito va haciendo 광ia, guau, guau, guau Por la ciudad El autobús verde conduciendo va Por la ciudad Por la ciudad La vaquita va haciendo mu 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 Por la ciudad El autobús azul conduciendo va Por la ciudad Por la ciudad El cerdito va haciendo oin coin coin Por la ciudad El autobús morado conduciendo va Por la ciudad Por la ciudad La ovejita va haciendo me 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 Por la ciudad La ovejita da Leo, el pequeño camión Mira, el robot rojo es el conductor del tren hoy El tren está saliendo ¡Córrele caballito! ¿Quién está en el tren? ¿Una vaca? ¿Una oveja? ¡Ay no! El caballito no alcanzó a subirse al tren No te preocupes, caballito Leo, el camión, nos va a ayudar ¡Hola, Leo! ¿Qué trajiste? Hoy, Leo va a construir un remolque para el caballito Plataforma gris ¡Cuatro ruedas! ¡Carrocería roja! Salpicaderas para las ruedas Salpicaderas para las ruedas Aquí hay algo de heno para el caballito Dos barras amarillas y el marco para el parabrisas Barras rojas para el remolque El parabrisas Un techo verde ¡Luces! Esta pieza es para acoplar el remolque al coche ¿Qué ocurre, Leo? Oh, está haciendo falta la puerta trasera ¡Necesitamos encontrarla! El tren ya llegó a la estación Veamos qué partes trajo Estas son las ruedas Estas no Esta es una puerta de coche Esta tampoco Esto es lo que necesitamos Pongamos la puerta en su lugar Acoplemos el remolque al coche ¡Entra, caballito! Este es un parque de diversiones Y esta es la pista en la que el caballo puede correr y saltar ¡Buen trabajo! ¡Excelente! El caballito está muy contento ¡Gracias, Leo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!